Hace tiempo que venimos escuchando hablar sobre el cine digital, las nuevas pantallas, el nuevo sonido y las salas. Pero la historia del cine es enorme, tiene un montón de cosas detrás. Un poco el pasado del cine está acá adentro, en estas latas que tienen rollos de celuloide de 35 milímetros. Con cinco de estas latas se hacía una hora y media de película. Las antiguas latas que te mostrábamos, en donde venían las películas, ahora se reemplazaron por estas valijitas. En las cuales uno se puede encontrar con las películas de la misma manera que antes, nada más que en otro formato completamente distinto que son estos discos rígidos, como los que uno puede encontrar adentro de su computadora.